Esta noticia es presentada por Cooperativa Naranjito. Llegó el momento de realizar este gran sorteo que se hace luego de que Clarice haya sufrido un accidente meses atrás para costear los gastos de cirugía, medicamentos y tratamiento. Se sortea un automóvil de la marca Volkswagen, modelo New Beetle. Vamos a ver ahora mismo el sorteo y compartir con ustedes los resultados. También comentarles que muchísimas personas participaron, unas 1.400 rifas se vendieron y ahora saldrá el ganador de uno de estos vehículos. Hola Dino, ¿cómo te va? Bueno, empezamos con el sorteo. Hola Lucas, sí, acá estamos ya a punto del sorteo. Gracias a usted y gracias a todas las personas que han colaborado y a los otros medios que también se hicieron presentes. Bueno, todos listos entonces cuando quieran, estamos grabando ya. ¿Quién saca? ¿Quién saca? Ahí, me saca. Acá hay uno. Ahí viene una nena. Tiramos para arriba. Tirar arriba. Vale. Uno, dos, tres. Fuerza mija. Vamos a ver quién es el ganador, el señor Nildo Sauber, parece que ese le ha pedido. El señor Nildo, cuya cédula de identidad termina en 080, oriundo de la ciudad de Encarnación, se van a estar comunicando con él al número 0981-108-559. 080, terminación de cédula, el señor Nildo, con domicilio en la ciudad de Encarnación, quien gana este importante sorteo, número 210 de la rifa. Así que ya hay un ganador, se van a estar comunicando también con él seguramente, ahora mismo le están llamando. Así que, bueno, vamos a hacerle llegar también el mensaje y este importante día y esta importante rifa también, agradecer a todas las personas que colaboraron y que pudieron adquirir su rifa. Este vehículo se lleva el señor Nildo, quien es oriundo de la ciudad de Encarnación, que va a poder hacer uso, ya es un vehículo listo para transferir. Así que será comunicado tras este importante sorteo.